Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos todos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel y como siempre invitamos al Espíritu Santo para que venga y se siente aquí a nuestra derecha y nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos llene de sus dones, especialmente de sabiduría para decir lo que debamos decir, para callar lo que debamos callar y sobre todo para que podamos transmitir todo eso que usted, hermana y hermano, desea escuchar en este momento. Está pasando por un momento difícil, por una situación de angustia, necesita sanación, está desesperada, desesperado, se siente sola, se siente solo, está deprimida, deprimido. Bueno, que el Espíritu Santo nos guíe para colocar en subele volumen a tu fe esa palabra perfecta para que usted, hermana y hermano, se motive, se motive a cambiarle el chip a la vida, se motive a ser cada día más seguidor de Cristo Jesús, se motive a cambiar, se motive a dejar la persona pecadora. Todos somos pecadores, pero hay que en un momento respirar y decir, reconocer, soy pecador, soy pecadora, voy a cambiar, voy a transformarme y especialmente hay que orar mucho por todas esas personas que le vienen haciendo daño a los niños, por aquellas personas que le viven haciendo daño a las mujeres que maltratan a la mujer, por aquellas personas que viven robando, por aquellas personas que le hacen daño al prójimo, por aquellos que le compran lo robado a otros, es un cómplice o otro ladrón igualito. La palabra hay que decirla como es sin anestesia. O sea, una persona que llegue y sabe que le están ofreciendo un celular en un precio, que eso no vale ni en, es porque es algo que es robado. Entonces, si usted lo adquiere, si usted lo compra, pues está siendo igualito. Un cómplice no se sabe qué pasó con ese celular o con ese carro, con lo que se robaron y resulta que usted está trayendo energías negativas a su vida. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué será? Ay, yo no sé qué pasará en mi vida. Este, es que no sé, todo me sale como tan choreco, como tan tal. Y resulta que es porque usted atrae energías negativas a su vida. Por ejemplo, comprar o llevar un celular que es robado o un carro robado o algo así robado o algo que se lo quitaron a otra persona. producto de eso, del robo. Y usted lo adquiere, pues usted se está llenando de todas esas energías negativas. Y más cuando para quitarle a alguna persona, pues hubo una muerte o algo por el estilo. Entonces, todas esas cosas negativas las está adquiriendo y por eso cada vez que usted vaya a comprar algo y que sea de dudosa procedencia, pues ya sabe lo que le viene encima. Así como muchas veces somos, la palabra no es creyente, supersticiosos, a que si a pasar debajo de una escalera, a que si pasó un gato, a que si se partió un espejo. Bueno, eso se queda en pañales comparado a cuando usted le hace daño a un niño, a cuando usted le hace daño a una mujer contra su voluntad. O sea, me están entendiendo. Cuando hacemos algo indebido contra una mujer, también de cuando adquirimos algo que es producto de un robo. Entonces, usted todas esas cosas negativas se las está llevando para su vida, para su casa y pues se lo estamos advirtiendo para que después mañana diga, ay, nadie me dijo, nadie tal. Bueno, eso es el Espíritu Santo que nos guía para que hoy digamos ese tema. Así como eso, tenemos algo muy importante, la celebración de Nuestra Señora del Carmen. Este domingo 16 celebramos el Día de Nuestra Señora del Carmen. También vamos a hablar, celebramos el Día del Niño. Más adelante estaremos comentando con un mensaje muy importante. A veces creemos que comprarle al niño un PlayStation, el último modelo, comprarle un celular de la última tecnología que va pegado con el satélite no sé cuál. Y así sucesivamente ya con eso estamos llenando los vacíos de un niño. Y resulta que no nos preocupamos por brindarle amor, cariño, confianza, por compartir con él, por hablar cómo le fue, muestre las tareas, venga lo judo, venga le conta. No, sino que todo ahí como el materialismo. Y resulta que más tarde las consecuencias se ven a plena luz del día. Entonces hay que evitar todo lo malo. Los males hay que evitarlos. Si usted sabe que no puede cruzar la calle como si nada, tiene que esperar que el semáforo esté en rojo y a pesar de todo eso tener la precaución. Pero si usted lo pasa en verde como que si nada pues tiene que atenerse a las consecuencias. Estas son cosas que tenemos que tomarlas muy en cuenta en nuestra vida y eso se llama cambiarle el chip a la vida. Vamos a estar hablando también de sanación. Muchas veces la gente habla de las misas de sanación. Es que yo voy para la misa de sanación. Por si no lo sabía, hermana o hermano, anótelo en un cuaderno, le doy chance, busco un lapicero, busco un lapicito y anote ahí. Todas las misas son de sanación. No es que yo voy para la misa, yo no voy para, yo voy es para las misas de sanación, pues todas las misas son de sanación. ¿Y de qué trata de que todas las misas son de sanación? Pues cada vez que usted va a la misa, a la Eucaristía, usted encomienda, le pide la sanación al Santísimo Sacramento del altar. Hoy por cierto vamos a tener unos audios. El 17 cae lunes. Lo vamos a dejar para el próximo miércoles que cumple años de haber partido al cielo porque ese es un hombre, un santo, Monseñor Raúl Méndez Moncada. Cumplió 101 años, 17 días, 17 horas, y pues le recordamos, a él le recuerdo como mi formador espiritual, al igual que al siervo Don Lucio. Me acompaña la parte técnica Mariana Porras, Parra, Mariana Parra, Mariana Parra. Era para ver si estaba pendiente Mariana, yo iba a ver si de verdad me está escuchando o no. Mariana Parra, gracias Marianita por estar ahí sintonizada y por aquí quienes hablan René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús y para ir por todo el mundo a animar y a levantar a nuestro hermano o a nuestra hermana caída. Hay que animarnos, hay que cambiarle el chip a la vida. Y qué mejor para que disfrutemos, aquí tengo para quienes más tarde a través de YouTube van a poder escuchar y ver el programa. ¿Qué quiere decir? En este momento usted lo escucha, pero más tarde usted a través de YouTube coloca sube el volumen a tu fe con René Silva y va a escuchar por completo el programa excepto las canciones, ya que por reglas del señor YouTube que le rogamos todos los días al señor YouTube que nos permita colocar las canciones, pues mientras eso se da, pues bueno, usted va a poder escuchar todo lo que se habló, se comentó en este programa. Así que les animo y les invito para que celebremos en grande este domingo, el día de Nuestra Señora del Carmen. Y qué mejor que escuchar este tema que lleva por título, vamos al Carmelo, vamos al Carmelo y la interpreta el padre Domingo, Domingo Pernía. Vamos a disfrutarlo, es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, es Súbele volumen a tu fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis. Estábamos escuchando ahí, por cierto, me faltó dar los créditos de los tips y presentación de Ana Capra, del padre José Lucio León Duque y también de María Ángel Cárdenas Servitá, allá del Colegio Betania en el Valle. Es la representación, ¿sí? Ah, bueno, ahí tenemos a nuestra bella y hermosa Virgen del Carmelo. La tenemos hoy aquí, así que más tarde usted a través de YouTube va a poder darse una idea de todo lo que pasó y todo lo que se vio en este programa. Estamos hablando de, me parece espectacular ese tema en la voz del padre Domingo Pernía, junto a otros sacerdotes y pues bonito tema para animarnos a celebrar en grande esta fecha tan tan bonita de la devoción, de la advocación. Siempre lo digo, la Virgen María es una sola, las advocaciones o apariciones son muchas. De repente, si usted todavía no está muy sintonizado con eso de que, de que, de advocaciones o apariciones, es como decir Nuestra Señora de Cormoto, o sea, esa es otra aparición, otra advocación. Nuestra Señora de Cormoto es la patrona de Venezuela. Nuestra Señora de Chiquinquirá o de la Chinita es otra advocación o aparición. Nuestra Señora de la Consolación de Tariva es otra advocación o aparición, al igual que Nuestra Señora de Guadalupe es otra advocación o aparición. Recordando siempre que la Virgen es una sola y pues a veces como que no queda bien cuando nos colocamos entre nosotros mismos como hermanos de iglesia, como a que la mía sí, la suya no. Usted es de cuál es creyente y al final pues estamos hablando de una misma Virgen. Y lo bravo a veces es que caemos como en cosas que no son de un buen cristiano católico. Ponernos como a discutir por cosas que no tienen sentido y ahí es donde a veces nos dejamos llevar como por la oscuridad, como que esto, lo mío sí, lo suyo no, yo sí soy santo, usted no y así. Y en eso de santidad o no, hay un punto también donde a veces hay hermanos o hermanas que no pueden comulgar por equimotivo, razón o circunstancia y resulta que el que puede hacerlo pues no lo hace de la manera más humilde, muchas veces no sabemos ni a quién recibimos y a veces porque podemos comulgar y el que está al lado mío no pues creemos que nosotros sí somos los santos y que los demás son los pecadores. Y nada de eso, en un buen hijo de Dios no viene al contrario, siempre nosotros ser los últimos de la fila, decir y reconocer. Yo soy pecador, yo soy pecadora y animar, animar a que muchos hermanos no se vayan de nuestra iglesia, eso es como un poquito complicado. A veces nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestra envidia, con nuestro yoísmo, o sea yo, yo y yo y yo, yo soy el que figuro y yo soy el que esto. Y resulta que vamos como aburriendo a la gente hasta que llega el momento que la gente pues se aburre y como que decía no volver más a la casa de Dios. Que también hay un error ahí, ¿no? Cuando seguimos al hombre y no seguimos a Dios. Es que yo no voy para allá porque es que hay una señora que ella es muy canzona, uy esa señora no sé qué más. Y entonces resulta que no, y dejamos de asistir a la misa, a la hora santa, a las actividades de la parroquia, de la iglesia, y resulta que pues estamos es como fijándonos en el hombre, más no reconocemos que vamos es por Dios. Y así pasa también cuando de repente sentimos que no nos cae bien el predicador o X, wow, no nos gusta o qué tal, pues comenzamos como, y ahí el niño que llora y la mamá que le pega, pues la oscuridad comienza a meternos casquillo, casquillo y casquillo, y nosotros terminamos por decir, no, pues no vuelvo más para esa iglesia, pues no vuelvo más para esa capilla, porque no sé qué más, porque para aquí y para allá, porque el otro día fui y pasó por el lado de mí, ni siquiera me saludó. Entonces, a la final, pues como que vamos es para protagonizar, o para que nos rindan, pleite sea, o para leamos más importancia al hombre que ni a mismo Dios. Las cosas de Dios son las más importantes, así que usted donde quiera que esté, hágalas también valer y respetar, ¿no? A veces las cosas del mundo les damos una importancia increíble, o sea, lo del mundo sí vale, lo del mundo sí es importante, pero las cosas de Dios, ay no, por allá, por la fila, por allá, en el último rincón donde se puede, ay sí, por allá, eso, por allá, que no sé qué más, no, nada que ver, lo de Dios primero que todo. Y hay que aprender que lo vamos a tocar en la siguiente sección, mi estimada Mariana, donde vamos a colocar unos audios de Monseñor Raúl Méndez Moncada, donde él nos dice qué es lo que tenemos que hacer y es lo que poco hacemos, por lo menos en mi papel de catequista y orgulloso. Yo antes colocaba en mi locutor, motivador, tal, la radio, lo otro, tal, pero de todo lo que hago, para mí el papel más importante es ser catequista y lo hago con mucha pasión, con mucho amor, pero también le digo a la gente en la catequesis que lo más importante es Dios, porque a veces la gente quiere ir a la catequesis como por otras cosas y no por el protagonista principal que es Dios, aprender de Dios, a saber de Dios, sino que vamos como que, como para esa gente que dice, vamos para salir de eso, vamos a bautizar el niño para salir de eso, vamos a hacer la primera comunión para salir de eso, vamos a hacer la confirmación y no, ese salir de eso nada tiene que ver en realidad con las cosas de Dios y entonces algo que, a eso era lo que iba, que en la catequesis que yo realizo, lo primero que le enseño a los niños es lo siguiente, cuando entramos a la capilla o a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es ir y saludar al Santísimo Sacramento del altar. O sea, ese es mi, cuando usted vea que un niño ingresó y pasó directo para la, para el Santísimo, pues es para el Sagrario, es porque ese A, ese es un alumno y eso creo que debe ser una regla que todos los catequistas debemos colocarla como primordial. Primera regla, cuando ingresamos a la iglesia, ir a saludar al Santísimo Sacramento del altar a Jesucristo muy presente en la Eucaristía. Vamos a continuar y qué mejor que hacerlo de una manera alegre. ¿Estamos alegres o no? ¿Está alegre o no, Mariana? Bueno, si me gusta verla, sonriente, alegre. Espero que usted también, amiga, amigo, hermana y hermano. Te agradezco, Señor, que vamos a agradecerle en este momento, mientras escucha este tema, aproveche para darle gracias a Dios por tantas bendiciones, que tiene problemas, que tiene dificultades, que todo mundo tenemos problemas y dificultades, pero hay que agradecerle a Dios por tantas bendiciones que se nos da a diario. ¿Almorzó ya? ¿Almorzó? Ah, bueno, se almorzó. Hay que darle gracias a Dios. ¿Desayunó? Hay que darle gracias a Dios. Ahora más tarde tiene su cena. Ahora más tarde tiene su techo. Todo eso es para darle gracias a Dios. Te agradezco, Señor, y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Estamos en Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Hay que animarnos. Hay que animarnos hoy en día cuando mucha gente dice sufrir de depresión. Mucha gente dice sentirse sola. Mucha gente dice sentirse solo. No sabemos qué hacer. Nos desesperamos. Tomamos decisiones a veces hasta con nuestra vida. Vivimos aburridos, aburridas. Y hace días, y yo creo que ya lo hemos realizado en unos programas anteriores, ese ejercicio donde quizás por equimotivo, razón o circunstancia, usted no pudo estar en sintonía ese día, hermana o hermano. Y les invito para que saquen del diccionario de su vida la palabra estoy sola, me siento sola, estoy solo, me siento solo, estoy deprimida, estoy deprimido. Toma esas palabras y las va a colocar en una bolsa, en una bolsa tobita, en una bolsa plástica, cualquier bolsa. En resumen, las ubica ahí. Le vuelvo a repetir la palabra. Estoy sola, estoy solo, deprimida, deprimido. Le coloca, cierra la bolsa, le coloca un tirrat, un alambre, una pita, un pabilo, lo que usted considere. Amárrela con lo que quiera, con un pedazo de trapo. Y va y la coloca en el lugar donde se ubica la basura para que eso se vaya lejos, muy lejos. Y ya más nunca en su vida usted vuelva a decir que se siente sola, que se siente solo, que está deprimida, que está deprimido. Pero a lo que iba también. No podemos decir que nos sentimos solas, que nos sentimos solos, que está deprimida, que estoy deprimido. Si usted dice que ama a Cristo Jesús, si usted dice que va para la misa, para la Eucaristía, si usted dice que hace el rosario, medita el rosario, si usted dice, ay, yo no me pierdo la hora de la misericordia, yo hago la hora de la misericordia, ay, yo hago la hora santa, ay, yo hago los primeros viernes. O sea, si usted va a la Eucaristía, usted que va a los primeros viernes, que va a la hora santa, que medita el santo rosario, que hace el santo rosario, dice que se siente sola, que se siente solo, que está deprimido, deprimido, me va a disculpar, pero ahí pasó algo. Ahí hay ausencia de Dios. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, es que Dios está cada segundo de nuestras vidas a nuestro lado, está con cada una y con cada uno de nosotros. Y por eso esa palabra no puede estar en el diccionario de un buen católico, de una buena católica, de un buen hermano, de una buena hermana. Así que pendientes con eso y a cambiarle el chip a la vida. Decía que este domingo, además de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, vamos a celebrar también el Día del Niño. El Día del Niño, que mucha gente sale corriendo, uy, yo no sabía, para que maneje el reglón como es esto de las fiestas o la celebración del Día de la Madre, del Padre y el Niño. El segundo domingo de mayo es el Día de la Madre. El tercer domingo de junio es el Día del Padre. El tercer domingo de julio es el Día del Niño. Así que les invito para que se compenetren en este sentido y pues no pierdan la brújula, como se dice de estas fechas. Pero mucha gente quizás saldrá corriendo porque hay que comprarle un PlayStation, el último modelo, el PlayStation al niño o a la niña, el último celular, el que está conectado con la NASA, el que no sé qué más, el que está con una antena parabólica por allá pegado, ese es el que hay que comprarle. Y resulta que no caemos en cuenta que lo primero que hay que brindarle, regalarle a nuestros niños, pues es la oración. La oración pidiéndole a Cristo Jesús que los cuide, pidiéndole la intercesión a nuestra Madre, la Virgen María para que los cuide, los proteja de todo mal, de todo peligro y hablarles y enseñarles la fe en Cristo Jesús. Y por eso este domingo, antes que salí corriendo como lo queramos llamar, como loco de carretera, a ver qué le vamos a comprar al niño o a la niña. Primero que todo, enséñele a amar a Cristo Jesús. Enséñele a compartir con usted el desayuno, el almuerzo y la cena, porque hoy ya en día la familia, el comedor quedó para puro lujo. En el comedor hay libros, cuadernos, lo uno, lo otro, la chaqueta, un pantalón, tal, menos para compartir en familia, sentarnos, orar, pedirle, darle gracias a Dios por el alimento. Y no, sino ya cada quien come en su habitación, ya ni la palabra bendición siquiera, porque ahora es Sion. Y así sucesivamente. Y el papá por su lado, la mamá por su lado, los hijos por el suyo. No, no, se ha perdido esa relación familiar, la unión familiar, se ha perdido el concepto de familia. Y a veces creemos que con comprarle la última chaqueta, el último pantalón, al niño o a la niña, con eso estamos llenando todos los vacíos, con comprarle el último PlayStation o el último juego, el videojuego, y así sucesivamente. Y nada tiene que ver. Primero que todo, hay que recuperar en nuestros hijos los valores, enseñarles, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y eso es lo que últimamente pues estamos dejando que se pierda mucho en el camino. Qué mejor para que escuchemos este tema, quiero que lo detallen. La letra es del maestro José Luis Perales y lleva por título Que canten los niños. Este domingo, antes que hacer alboroto, que comprarle el último juego, a la niña, al niño hay que comprarle un televisor de esos que tienen el internet ya incorporado y todo, y el LCD y de 57 pulgadas, porque si no es, entonces la niña se pone brava y no le va a gustar el regalo. No, hay que primero aprender a nuestros hijos, enseñarles el amor a Cristo Jesús, el respeto a las cosas de Dios, los valores y todas esas cosas. Y también hay que, algo muy importante, orar, orar por todos los niños. Cuando hoy escuchamos tantas noticias tristes de lo que se hace con nuestros niños, de que el mismo padre, de que la misma familia, de que el mismo vecino, de que una persona, de que un extraño, viven haciéndole daño a nuestros niños. Entonces hay que orar por los niños. Hay que primero que toda una mañana, Señor bendice, Padre Santo, te encomiendo a mi niña, a mi niño, a la Virgen María, que es la intercesora, Virgencita, te encomiendo a mi niña, a mis hijos, y no orar solamente por los nuestros, orar por el del hijo del vecino, el del familiar, el sobrino, los ahijados, por la familia y por todos los niños, especialmente de San Cristóbal, del estado Táchira, de Venezuela, y también vamos a pedir por todos los niños del mundo entero, que canten los niños. Este tema lo disfrutamos aquí, en Súbelo Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Súbelo Volumen a tu Fe, con René Silva, Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbelo Volumen a tu Fe. Seguir de ustedes, de cuerpo entero, las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva, y esas palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, a través de Radio Natividad. Entonces, procuremos seguir muy al pie de la letra, esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas, las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. La importancia es la siguiente. Resulta que en el Santísimo Sacramento de la Natal está Cristo en su persona, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En las otras imágenes, por ejemplo, de San Antonio, de San Francisco, de cualquiera otro santo, está la imagen nomás, la imagen de madera, o de bronce, o de cualquier otro material. Pero la imagen como tal de Cristo en persona, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, está en el Santísimo Sacramento del altar. Y entrar en una iglesia, saludar a todos los santos y no saludar al santísimo, es como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa, que entonces quedaría eso medio trunco, medio, medio, no, 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 no sería completo, ni sería, ni sería bien visto, porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás. Y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento del altar. Ajá, Mariana, así aprendió. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando ingresamos a la iglesia, a la capilla? Lamentablemente, todo mundo cuando entra a la capilla, va a la iglesia, vamos y saludamos a Tutirimundi y resulta que el Santísimo Sacramento, que es el dueño de la casa, como justamente lo acabamos de escuchar en este audio en voz de quien fue mi formador espiritual, Monseñor Romén de Mocada, pues no, no, no lo hacemos de la mejor manera y yo considero que esta es una de las primeras enseñanzas que debemos todos, todos los catequistas, todos los seminarios, en los grupos de apostolado y en todos lados enseñar que lo primero que se debe hacer cuando se ingresa a la capilla o a la iglesia es ir a saludar al Santísimo, ir a arrodillarnos frente al Sagrario, hablar con Cristo Jesús, aquí estoy Señor, gracias Padre Santo por tu bendición, por tu amor, por tu grandeza Señor, gracias por invitarme hoy a tu casa Señor, aquí estoy para escuchar tu palabra, aquí estoy para que me bendigas, aquí estoy para agradecerte, aquí estoy para que me ayudes en cualquiera de las necesidades que puedo estar pasando en este momento y es que muchas veces vamos solamente a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y a pedir, a veces solo sabemos eso, solo sabemos eso, pedir, pedir, pedir y como muy rara vez o pocas veces somos capaces de decir gracias Señor, gracias, así que eso forma parte de la catequesis que todo buen católico debe aprender y enseñar, es que lo que aprendemos a veces como que nos lo guardamos en nuestros bolsillos o en nuestra vida y nada que ver, o sea lo demás que se vayan por el voladero mientras yo sepa, me importa lo que lo demás, no, nada que ver, lo que aprendemos de Dios, justamente Él dijo vayan por todo el mundo, prediquen, pregonen el Evangelio, que yo resucité y resulta que nosotros no hacemos nada por enseñar las cosas de Dios, lo que gratuitamente les di, gratuitamente háganlo y a veces como que queremos que nos paguen un curso para poderles enseñar a la gente, entonces de eso se trata el cambio de la vida, el cambio de todo lo que tiene que ver de todo lo que tiene que ver de aprender de Cristo Jesús y considero a mis amigos catequistas que lo que primero tenemos que enseñarle a un niño el primer día de clases es eso, las clases cuando llegan, especialmente cuando se dan en una capilla o en una iglesia, lo primero que tenemos que es ir a arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento y enseñarle a la gente que tenemos que arrodillarnos es ante Dios, no ante el hombre y es que últimamente hasta eso estamos cayendo en errores porque no le arrodillamos es al hombre y resulta que a Dios lo hemos pasado para un quinto, sexto, séptimo y hasta octavo plano ¿qué quiere decir eso? que estamos faltando al primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios por sobre todas las cosas y resulta que ya amamos más el dinero, la lujuria, la fornicación la fornicación, las cosas malas y de Dios nada, nada que ver nos da igual hacerle daño al prójimo nos da igual ver a alguien tirado en el piso pues si se cayó, que alguien lo recoja nos da igual cuando vemos a un adulto mayor para cruzar la calle en fin, son muchas las cosas que estamos dejando perder y eso hay que recuperarlo porque últimamente vemos como la oscuridad se está infiltrando en todos los lugares la oscuridad va para la misa la oscuridad va para la misa, ver cómo sabotea la Eucaristía ver cómo le daña a usted la misa cómo hace que usted no vuelva más y en fin no solamente en las misas, en los grupos apostolados en donde quiera que esté Dios ahí va siempre la oscuridad para dividir porque eso es lo que a ella le interesa la división, la división y nunca la unión mire como aquella lo miró y resulta que nosotros caemos a veces en el juego de la oscuridad y terminamos pues apartándonos de las cosas de Dios como estábamos escuchando este mensaje que es de uno de mis patrocinantes el Santísimo Sacramento del Altar en la voz de Monseñor Raúl Méndez Moncada pues qué mejor que disfrutarnos este hermoso tema y recuerde cada vez que vaya para la iglesia cada vez que vaya para la capilla lo primero que tenemos que hacer ir y saludar al dueño de la casa como lo dijo Monseñor Romén de Moncada hombre santo que admiro y el próximo miércoles voy a hacer un programa donde les voy a contar muchas historias que quizás muchos ni siquiera se conocen de este gran hombre un hombre que fundó seis iglesias incluida la de Monterrey de la grita de Michelena y otras que el que iba a tocarle al mediodía la puerta de la parroquia para decirle a Monseñor necesito que vaya a confesar a mi mamá colocarle unos santos óleos o algún caso de emergencia él almorzando tapaba el almuerzo y se iba a hacer esa obra de Dios nunca se me olvida por cierto algo que no lo he comentado en ninguno de los programas de que Monseñor Méndez Moncada siempre me decía que quienes somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús creyente de los primeros viernes él siempre me decía voy para tal parte no se murió un él era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús y da la casualidad que los que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús la mayoría o sea lo vi en un porcentaje muy grande justo se muere en un primer viernes yo por eso cada vez que pasa un primer viernes y digo bueno todavía me queda como un mesecito más al menos entonces bueno lo quería compartir como una historia que Monseñor Méndez Moncada me la resaltó decir no voy para tal parte por allá por un pueblito porque tal persona que era del Sagrado Corazón de Jesús de la devoción de los primeros viernes pues falleció justamente un primer viernes y qué mejor para que disfrutemos este tema porque le vamos a cantar al amor de los amores nunca se le va a olvidar en su vida que cuando entramos a la iglesia cuando entramos a la capilla al primero que tenemos que ir a inclinar rodilla es ante Dios ante Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía cantemos al amor de los amores cantemos al Señor Dios está aquí vení adoradores adoremos a Cristo Redentor regala fe con palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira es súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis saludo a la señora Carol Cabrera gracias señora Carol por sus palabras tan bonitas dice excelente programa en Radio Natividad mis respetos por su dedicación hablando de dedicación por cierto quiero aprovechar de enviar un saludo muy especial a un buen amigo y hermano sacerdote al padre Giancarlo Medina Poveda él está en la Universidad Católica del Táchira y él en este momento es el encargado de las diferentes actividades que se realizan allí especialmente en lo que tiene que ver con el diplomado de catequesis donde justamente comenzamos como 150 quedamos como 90 pero bueno ahí estamos perseverando y ya dentro de como dentro de 15 20 días culmina este diplomado que hay que darle las gracias a la diócesis de San Cristóbal a la Universidad Católica del Táchira y por supuesto que al frente colocaron a la persona ideal a mi buen amigo al padre Giancarlo Medina Poveda lo felicito padre Poveda de verdad que nos conocemos hace un buen rato y siempre he admirado su vocación y su entrega para las cosas de Cristo Jesús y que bueno que nuestra iglesia se esmere en preparar al laico comprometido especialmente al catequista yo creo que he aprendido a analizar a captar de que si en realidad en la iglesia se preparara bien al catequista muchas cosas llegarían mejor cuando el catequista se prepara bien entrega completa a Cristo Jesús en enseñar a los niños en amarles cuidarles pues nos vamos a encontrar con partes muy importantes como que vamos a a sembrar buena semilla eso se llama sembrar buena semilla en nuestra iglesia católica y que bueno que la diócesis de San Cristóbal encabezada por nuestro pastor y cesano por monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez a quien le le admiro monseñor le deseamos su recuperación todos los días le encomendamos en nuestras oraciones y todos los días le pido a usted hermana y hermano que ore ore por la salud de nuestro obispo de monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez también pues tenemos que orar por nuestro obispo auxiliar monseñor Juan Alberto Ayala y por cada uno de nuestros sacerdotes por su párroco por ese sacerdote amigo por esa religiosa amiga por ese seminarista por ese hermano de algún grupo de apostolado hay que animarnos en esa entrega completa a Cristo Jesús el sábado por cierto una nueva un nuevo sistema en lo que es los las primeras comuniones que ahora se viene incorporando lo viví estos días en iglesia el buen pastor de Puente Real por cierto que de allá es donde nos escribe siempre la buena amiga Carol Cabrera salud señora Carol ya siempre nos mantiene al tanto de todo lo que se hace allí en la parroquia el buen pastor de Puente Real donde está el padre Miguel Villamizar para el padre Miguel Villamizar también felicitarlo porque está haciendo un trabajo muy espectacular allá como párroco merecía su parroquia y Dios le ha dado esa parroquia y está haciendo muy buen trabajo muy buen trabajo allí en la comunidad de Puente Real en la comunidad del buen pastor también pues viene siempre aquí especialmente los jueves a presidir las eucaristías en la casa de oración Virgen María Jerusalén y que se transmiten a través de Radio Natividad la emisora católica del Tácher son muchos sacerdotes son muchos sacerdotes los que de verdad hacen un trabajo espectacular bueno a veces nosotros nos dejamos llevar por por la vida y cuando alguien se equivoca pues nosotros llegamos y como que generalizamos pero sí les digo yo estoy en esta iglesia católica hermosa grandiosa desde la edad de 13 años y de verdad que sé que hay defectos pero también hay muchas pero muchas virtudes muy buenos sacerdotes muy buenos pastores sacerdotes completamente entregados a Cristo Jesús entre ellos siempre destaco quien fue mi formador Monseñor Raúl Méndez Moncada destaco al Padre Steven que aquí lo veo ya al Padre Steven lo conocí en un corto tiempo pero le aprendí a amar de una manera un sacerdote espectacular santo que sé que también tanto él como Monseñor Raúl Méndez Moncada están en el cielo y hay que orar mucho para que tanto Monseñor Méndez como al Padre Steven Hartney le sean ciervos comenzar ese proceso de ser ciervo y al igual que como el ciervo Don Lucio y como otros entonces es una buena una buena forma de 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 agradecer a estos dos hombres entregados por completo a Dios por acá envían un saludo dice buenas tardes René excelente programa full sintonía de Radio Natividad desde Canelles escribe Giovanni Rey Giovanni Rey un saludo fuerte abrazo para todos en especial dice que para la operadora que dice así el mensaje bueno así que bueno esto bueno saludos y para Marianita que hace muy bien su trabajo también aquí en compañía siempre de de subele volumen a tu fe tenía hace rato por acá ya prácticamente para concluir lo que es el el programa algo importante interesante y no quiero los números bílicos de emergencia si usted quiere que se los envíe pues a través del whatsapp 0416-676-0026 lo repito 0416-676-0026 o sigue la cuenta arroba subele volumen a tu fe los números bíblicos de emergencia cuando te sientas enojado llama a Juan 14 cargado los salmos 18 solo o sola salmo 23 si pecaste salmo 51 preocupado o preocupada Mateo capítulo 8 versículo 19 al 31 ansioso filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9 infeliz colosenses capítulo 3 versículo 12 al 17 en peligro el salmo 91 deprimido el salmo 27 sin fe éxodo 14 no amado o no amada Juan 15 desalentado o desalentada José primera de José sin dirección el salmo 73 en el 21 al 26 sin paz Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30 acusado y derrotado romanos capítulo 8 versículo 31 al 39 desanimado en el trabajo salmo 126 mal financieramente salmo 37 si Dios parece estar lejos cuando uno siente cuando la persona o la oscuridad le dice no eso Dios lo tiene usted abandonado abandonado pues no no se hace llevar nada que ver por la oscuridad le recomiendo el salmo 139 recuerde que si quiere que le pase todos estos números bíblicos de emergencia nos envía a través del whatsapp al whatsapp entonces nos dice por favor para que me envíe los números bíblicos de emergencia entonces le repito 0416 676 0026 y también más tarde lo vamos a colocar en la cuenta arroba súbele volumen a tu fe arroba súbele volumen a tu fe nos puede seguir en arroba súbele volumen a tu fe muchas gracias a todas y todos ustedes quienes nos enviaron sus diferentes mensajes pues gracias siempre todo para la gloria de Cristo Jesús Él es el que dirige el que maneja el que maneja nuestra vida y como siempre darle las gracias a mis patrocinantes al Santísimo Sacramento del Altar al Sagrado Corazón de Jesús a la Virgen María en cualquiera de sus vocaciones también a San Miguel Arcángel a San Francisco de Asís a San José al Espíritu Santo para que darle las gracias por ser los patrocinantes de este programa que se llama Súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis ya prácticamente llegamos al final del programa les recordamos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes y recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio que por cierto mi tesis mi trabajo final en este diplomado de catequesis lo voy a hacer en base al siervo Don Lucio porque siento que últimamente como que nos hemos olvidado del siervo Don Lucio y yo sé que el siervo Don Lucio va a llegar a ser beato y santo y además lo voy a vincular en cuanto a la catequesis todo lo que él hizo y dejó en cuanto al santísimo sacramento del altar entonces en base a eso ya por cierto lo he comentado estos días a mi amigo al padre Giancarlo Medina Poveda que ese iba a ser mi trabajo final de catequesis del diplomado y también pues ahí voy a contar con el apoyo de mi amigo y hermano el padre José Lucio León Duque de José Gregorio León Duque hijos del siervo Don Lucio y también quiero aprovechar de enviarle un saludo muy especial al padre Edgar Sánchez él es el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la Concordia y él ha sacado un libro muy bello muy hermoso y estamos cuadrando si Dios lo permite el próximo miércoles pues vamos a ver si iniciamos un poquito antes porque quiero hacer un trabajo muy especial con el padre Edgar Sánchez que él conoce mucho sobre el santísimo sacramento del altar yo lo digo no en las clases a mí en las clases claro todas las clases son importantes pero cuando se habla del santísimo mejor dicho a mí que ni ni suene un alfiler porque me parece que el santísimo sacramento del altar para mí esa es mi pasión ese es mi amor ese es mi todo al igual que el sagrado corazón de Jesús así que si quieres saber cuál es mi amor ese el santísimo sacramento del altar y el sagrado corazón de Jesús bendiciones para todos me acompañó en la parte técnica Mariana Parra y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús para ir por todo el mundo a decirle a todos que Cristo Jesús vive y que así estemos pasando por la situación más difícil momento de dificultad o situación solamente tenemos que tomarnos de la mano de Dios especialmente de Dios en el santísimo sacramento del altar y en el sagrado corazón de Jesús bendiciones para todos y recuerden ya viene el santo rosario luego la la eucaristía y no está parte por nada del mundo de Radio Natividad la emisora católica del Táchiri no olvide traer su aporte para Radio Natividad Radio Natividad merece continuar con este proyecto grande hermoso yo sueño el día que venga invitado a la gente a Sogata o usted amiga hermano o señora si usted tiene su hijo su hijo tiene una finquita y le vamos a donarle una novilla un toro no me quiero quedar como triste de ver que no se me dio eso pero yo sé que alguien va a venir un día allá afuera y mire aquí traigo el torito la vaquita para Radio Natividad la emisora católica del Táchira ese es mi mi estipendio este es mi diezmo eso sí de verdad ese es el verdadero diezmo que podemos hacer y en este caso invertirlo en Radio Natividad la emisora católica del Táchira pues va a llevar que le lleguen muchas bendiciones a su vida a su hogar y a su empresa bendiciones para todo y recuerden súbele volumen a tu fe por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero